Hola, ¿qué tal? Les habla la licenciada en Psicología Paola Santillán. En esta videoconferencia les vengo a hablar sobre la campaña Anti-Hater con el fin de concientizar a todas aquellas personas que fomentan este ataque mediante las redes sociales y consejos y sugerencias hacia las personas que son atacadas para ver cómo pueden sobrellevarlo día con día. Para iniciar con este tema les voy a hablar de lo que es un hater. El hater es una persona que fomenta el odio y discriminación por medio de las redes sociales hacia las personas que según sus creencias se siente con el derecho de hacer este tipo de comentarios negativos hacia las personas porque ya que eso les hace sentir satisfacción y ve que a la otra persona le está yendo bien entonces eso es una causa de por qué lo fomenta. Es muy importante no dejarse influenciar por esos malos comentarios porque ya que pueden herir tus sentimientos y puede dañar tu autoestima y así como también esos comentarios pueden influir a las demás personas hacerlo también en diferentes medios sociales ya que se sienten atraídos por esos malos comentarios los cuales pueden hacer sentir mal muy vulnerables a las personas que son atacadas por esos malos comentarios. A continuación les presentaremos un caso de ciberbullying sobre el tipo de vestimenta la cual sufrió la influencer, la tiktoker Perla Hernández Adelante Perla Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches en la espera que todos estén muy bien y se encuentren bien bueno, pues es un gusto saludarlos y muchas gracias a la licenciada en psicología Paola que me presentó actualmente soy tiktoker bueno, inicié siendo tiktoker y en lo personal he vivido muchos tipos de cosas pero considero que el que me tiren hate por como he visto ha sido una de las más fuertes en lo personal pues yo iniciaba subiendo videos con ropa femenina pero conforme avanza la conforme avanza la pues la las este las generaciones, la moda pues yo decidí impartir este bueno, no impartir sino más bien vestirme como no como tipo hombre sino el hecho de que uses una camisa de hombre no significa que vayas a ser hombre o que eso te orienta a tu sexualidad el que te quieres vestir y quieras ser como tú quieres ser yo creo que no te da derecho el el que las personas opinen hacia tu vestimenta o hacia tu cuerpo entonces ese es un un gran problema que yo he tenido por por mi tipo de vestimenta porque vivimos con esta etiqueta de por ser mujer tengo que vestirme como mujer muchas gracias Perla estarías dispuesta a responder un par de preguntas sí por supuesto ok la primera pregunta sería cómo te cómo te hizo sentir este tipo de comentarios al inicio de de este ataque que empezaste a sufrir ok pues al principio como cuando todos utilizamos redes sociales queremos sentirnos aceptados por la sociedad entonces eso fue lo que yo quería al principio dije ok pues a mis seguidores no les gusta vestirme que me vean vestida de tipo hombre pues entonces voy a comenzar a vestirme como mujer como señorita ¿no? pero actualmente yo ya no pienso así yo pienso que todos tenemos el derecho y la libertad de querernos vestirnos como nosotros queramos y no por eso vamos a dejar de ser lo que somos ok ¿cambiarías tu forma de vestir? no por supuesto que no como ya lo había mencionado yo creo que todos tenemos derecho a vestirnos como nosotros queramos y el hecho de que yo por vestirme con camisas o sudaderas no significa que vaya a dejar de ser menos mujer ok muchas gracias Parla por tu aporte si yo creo que es muy importante concientizar a la gente de que esos malos comentarios son muy hirientes entonces hasta puede llegar a causar un un suicidio entonces si es muy importante tenerlo en cuenta ok muchas gracias por una disculpa muchas gracias por haber preguntado porque yo creo que todos los influencers hemos pasado por este tipo de situaciones y muchas gracias a ti por querer estar en esta videoconferencia y a continuación les presentaremos uno de los haters de Perla Hernández que es Dana Santiago adelante Dana hola que tal yo soy la persona que le tira hate a esta Perla ¿por qué lo hago? por su forma de vestir más que nada yo lo veo mal a que ella se vista como hombre ¿por qué? porque a mí desde pequeña me inculcaron eso de que si yo soy mujer vestirme como realmente se viste una mujer por eso es que yo le tiro este hey a Perla ok Dana ¿cómo te hace sentir ese sentimiento de de fomentar el odio hacia Perla? pues a mí me hace sentir bien ok muchas gracias Perla y Dana por haber aceptado venir a esta videoconferencia y querer hablar sí yo creo que es muy importante no dejarse llevar por esos comentarios porque como dije si si lo fomentamos día con día se va incrementando entonces les mostramos unos ejemplos comentarios negativos de Dana hacia Perla porque aquí les muestro que que gracias a estos comentarios negativos se va fomentando día con día en diferentes redes sociales como Instagram Facebook y Twitter como lo estamos viendo aquí entonces gracias a esos comentarios la gente se va involucrando y siente como que también la satisfacción de querer de querer hacerlos entonces esto es como que un cuento de nunca acabar gracias a eso y Dana ¿cómo te sientes ahora que estás viendo estos que se va incrementando esto de los comentarios negativos? bueno pues la verdad me siento mal ¿por qué? porque yo no sabía el daño que le estaba haciendo tanto a Perla como a otras personas con mis comentarios negativos la verdad yo quiero ofrecerle una disculpa a Perla por por ocasionar esto y yo no sabía que un comentario iba a llegar a varias redes sociales por lo tanto les agradezco por hacerme darme cuenta que lo que yo estaba haciendo estaba mal ok Dana no pues yo creo que eso es el el que nos demos cuenta de que está mal que estemos fomentando este tipo de situaciones y pues claro por supuesto yo acepto la disculpa y esperemos que esto no se siga fomentando en más personas gracias Perla ok muchas gracias a las dos y creo que sí es importante el darse cuenta de que están que estamos están haciendo mal con esos comentarios y ser empáticos con esa persona y como ya lo vieron si se puede pedir disculpas es muy importante para que esa persona se sienta mejor ante esos comentarios y dientes ok hasta luego muchas gracias hasta luego gracias y para concluir con este tema les voy a comentar breve porque no se debe impartir el hate como ya menciona en la pantalla esto es un sentimiento muy fuerte y puede causar hasta un suicidio ya que las personas al vivir esto día con día sufren y se cansan entonces esto sí es algo muy grave y esa es una de las razones por las que se debe impedir que se expanda este tipo de comentarios pues para concluir con este tema sobre la campaña anti-hate que es un proyecto que nosotras estamos impartiendo me gustaría compartirles una pequeña frase al igual que mis compañeras la frase es tú sabes quién eres tú sabes cuánto vales pues tú realmente sabes lo que vales no dejes que ningún comentario negativo te detenga y no te dejes subestimar como ya lo dijo como ya lo dijo mi compañera Dana esos malos comentarios hablan de ellos no de ti ya que tú sabes hasta dónde has llegado tú sabes los valores que tienes tú sabes quién eres entonces no dejes que esos comentarios te derrumben o te dejen caer porque esos malos comentarios no no te definen como ya lo mencionó mi compañera entonces como ya lo dije esos comentarios hablan de ellos y no de ti como ya lo mencionaron mis compañeras yo creo que todos los influencers hemos sufrido o han sufrido sobre esto pero no solamente ellos sino también nosotros como sociedad hemos hemos sufrido algún tipo de comentario hiriente sin embargo hay personas que no son nada empáticas y no se ponen en nuestro lugar entonces la siguiente frase que comparto yo esto no te define sigue siendo tú mismo sigue impactiendo tus valores sigue brillando y no dejes que absolutamente nadie apague ese brillo que tú has forjado día con día ayúdanos a difundir esta información para disminuir el hate al igual que compartir estos hashtag hashtag no hate hashtag todos somos iguales hashtag no transmitas mala vida hashtag no eres más que nadie hashtag tú vales mucho hashtag tu salud mental es importante hashtag no te achiques pues bueno es todo muchas gracias por habernos puesto atención y esperamos que puedan compartir nuestra información y no solo se queden unas diapositivas hasta luego hasta luego hasta luego chau Gracias.